Autoridades del Ministerio de Educación declaran como municipio libre de analfabetismo a San Antonio del Monte en el departamento de Sonsonate, convirtiéndose en el segundo territorio libre de esta condición de una lista de 18 localidades que en este año superarán el analfabetismo según estimaciones de esta cartera de Estado. Muchas gracias, este día estamos celebrando, como oyen ustedes también, estamos declarando al territorio número 69 a nivel nacional, San Antonio del Monte se convierte en el territorio número 69, donde hemos alfabetizado a más de 500 personas que estaban en condiciones de analfabetismo y que ahora ya podemos declararlas alfabetizadas. INED realiza esta declaratoria tras lograr que el 97.36% de sus pobladores aprendieran a leer, a escribir y a hacer operaciones matemáticas básicas. Se alfabetizó a 559 personas quienes ahora poseen la certificación de estudios en primero y segundo grado de educación básica. Ya habíamos previsto declarar 18 municipios este año, este es el segundo que llevamos ya en el año, nos queda el reto de declarar 16 municipios más. También tenemos la proyección de alfabetizar a 31.000 personas en todo el país a través de todo el trabajo que hacemos en más de 121 municipios, con el apoyo de diferentes actores como la municipalidad en este caso, los diputados, las ONG, las iglesias, toda una serie de actores que forman parte importante de las actividades del programa en cada territorio. Hemos disminuido en más de 7 puntos, 7.83 el índice de analfabetismo, eso ha sido un esfuerzo importante para poder lograr que más personas hayan adquirido la condición de ser alfabetizadas y que nos pone el reto también para el año 2019, como lo ha proyectado nuestro presidente, de declarar a El Salvador Libre de Analfabetismo y esperamos seguir bajando esas cifras para poder lograr llegar a concluir esa aspiración de que El Salvador a ese periodo se pueda declarar. Entre el 2009 y el 2016, en el departamento de Sonsonate, el índice de analfabetismo disminuyó 7.52 puntos porcentuales, pasando del 20% al 12%. Esto significa que se alfabetizó a 21.355 personas, de ellas 15.000 fueron mujeres y 6.036 hombres. Gracias a Dios ha sido declarado municipio libre de analfabetismo, gracias a la gestión de nuestro alcalde, al esfuerzo de todas las fuerzas vivas de nuestras comunidades que nos han apoyado y han dicho sí a la tarea de enseñar. La meta de este año es alfabetizar a 1.365 personas en los siguientes municipios del departamento de Sonsonate, que son Santa Catarina Mazahual, Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco, San Julián, Sonsonate, Acajutla, Isalco y Santa Isabel Iscuatán. En estas localidades se ha desplazado a 13 promotores de alfabetización y se espera contar con la participación de 273 voluntarios. Y es muy importante porque la verdad, el que un alcalde tome la decisión de apoyar y de acuerpar este tipo de programas, eso tiene un costo para la alcaldía, tiene un costo para el municipio, pero yo creo que si vemos el fruto de ese esfuerzo, creo que el costo se queda chiquito, vale mucho más el que muchas personas que nunca podían leer ni escribir, ahora lo pueden hacer. A la fecha en El Salvador, 297.353 jóvenes y adultos han sido alfabetizados, logrando una disminución de 7.83%, puntos porcentuales en el índice de analfabetismo, que pasó del 17.97% al 10.14%. que se han hecho presentes, también... También...